La Fiesta de las Araucares Y por supuesto actividades artísticas con buenos cantantes de la región, del país e internacionales Es importante recalcar que en las dos fiestas anteriores Santa Rosa de Cabal ha brillado por su ejemplar comportamiento Cero homicidios, una seguridad total y este año brindaremos una seguridad para que todos ustedes, los turistas que quieran acompañarnos Gocen de mucha tranquilidad, gocen de mucha seguridad y gocen de todas las actividades que tenemos programadas Adicional, Santa Rosa de Cabal hoy es destino turístico sostenible Lo que significa que estamos preparados y que les queremos brindar todos los pedajes Una estadía sana, una estadía ambientalmente sostenible Y todo dispuesto para que gocen de este fin de semana, de este puente festivo y de estas fiestas de las Araucarias Cordialmente invitados De mi Colombia adorada, adorada tu belleza igual a Santa Rosa de Cabal Internet Bar ối Internacional, Arabic ¿Rено que la Universidad de Cabal La Universidad de Cabal En la Universidad de Cabal Salvador